La ministra la verdad es que ha dado todo su respaldo en la posibilidad de poder considerar Angola lo que se denomina perímetro de exclusión, que es lo que establece una política pública de transporte moderna que permite mejorar los servicios no solo desde el punto de vista de los recorridos, sino que también de la tarifa, de la calidad del servicio, de las máquinas, de la regularidad en los horarios para el transporte público mayor de la comuna de Angola, una comuna de más de 55.000 habitantes que está creciendo, la capital de la provincia de Mayeco, y la idea es que podamos tener un transporte mayor que permita en definitiva mejorar el servicio para los estudiantes, para los adultos mayores, para los trabajadores de la comuna, con recursos por parte del Ministerio de Transporte. Hay nuevos proyectos habitacionales y la idea es que tengamos una mejor cobertura, una mejor frecuencia, un mejor servicio, mejores buses y mejores tarifas, y para eso el compromiso de la ministra de incorporarlo en el perímetro de exclusión, y ya se han iniciado a partir de hoy mismo las conversaciones técnicas entre la empresa de buses y la división de subsidios de este Ministerio.